¡Suscríbete al canal! Atención, gas acercándose. Ve a la zona segura. Tu objetivo principal es matarlos a todos. Caja de suministros identificada, marcando su ubicación. ¡Suscríbete al canal! 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 Designando objetivo del ataque Aquí Loader 2-0, recibido Ataque racimo en camino Designando objetivo del ataque Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino No hubo impactos en ese ataque Entrega de armamento Se dirige hacia allá Solicito reconocimiento en mi posición UAV ingresando en la zona Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Atención UAV seco Regresamos a la base Para reabastecernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conduciré. Ya me siento bien. Ahí viene el gas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contrato de recompensa marcado! ¡Objetivo de recompensa activo! ¡Hagámoslo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gas acercándose, reubicando zona segura UAV enemigo arriba A continuación, a continuación, a continuación Se nos acabó el tiempo, olvida el contrato El gas está avanzando Solicito reconocimiento en mi posición UAV ingresando en la zona Tomaré el volante Atento, hay un equipo enemigo cazándote Atención, UAV seiko Regresamos a la base para reabastecernos Aquí una estación desministra Denos reconocimiento UAV ingresando en la zona Atentos a las coordenadas Atención, UAV seiko Regresamos a la base para reabastecernos La base para reabastecernos Aguantilo, la base para reabastecernos Realmente, la base para reabastecernos UAB enemigo arriba Gas avanzando, nueva zona segura localizada Estás a salvo, perdiste a los rastreadores enemigos Ahí viene el gas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Especialista alcanzado El gas está aproximando No, 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 no Quedan nueve enemigos activos, ¡cásalos! Gas acercándose, reubicando zona segura Reconocimiento en camino UAB ingresando en la zona Atención, UAB seco, regresamos a la base para reabastecernos Gas acercándose Estás entre los cinco, ¡mátalos a todos! ¡Mátalos! Gas aproximándose Gas aproximándose, zona segura reubicada Solicito reconocimiento en mi posición UAB ingresando en la zona Atención, UAB seco, regresamos a la base para reabastecernos Atención, UAB seco, regresamos a la base para reabastecernos Gas acercándose, vean la nueva zona segura ¡Gración cumplida! ¡Mátalos mirados! ¡Mátalos mirados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!